Bienvenidos a Descubre Argentina. En esta ocasión, exploraremos Alpa Corral, un destino que te sumergirá en la serenidad de las sierras del sur de Córdoba. El nombre Alpa Corral, proveniente del Quechua que significa corral de piedra, nos invita a disfrutar del encanto natural de este rincón serrano, donde el río Las Barrancas se convierte en el protagonista. Sus aguas cristalinas se originan en el paraje Unión de los Ríos, alimentadas por la unión de los ríos El Talita y Las Moras. La incorporación del río Piedra Blanca da lugar a múltiples balnearios a lo largo de estos cursos de agua, ideales para refrescantes chapuzones en los meses de verano, desde zonas profundas para nadar hasta playitas que encantan a los más pequeños. Alpa Corral ofrece senderos y circuitos perfectos para actividades al aire libre como caminatas, paseos en bicicleta y travesías a caballo. Al explorar los bosques serranos y la costanera del río, llegarás a impresionantes miradores. A lo largo del camino, no te pierdas postales como la Capilla Ambaré, la Iglesia Nuestra Señora del Tránsito, la Gruta de Lourdes y el pintoresco Puente Colgante. La pesca con devolución obligatoria es otra actividad popular en esta localidad, especialmente en los nueve destinos propicios para la pesca de truchas serranas. Para aquellos interesados en la cultura, Alpa Corral cuenta con dos sitios destacados, el Museo Alpa Corral, donde podrás explorar la historia y arqueología del lugar, y el Centro Cultural Municipal, donde se llevan a cabo diversos talleres y cursos. ¿Qué hacer en Alpa Corral? Disfruta de los balnearios municipales como el Codito, el Cajón y el Talita, sumérgete en los senderos y circuitos para actividades al aire libre, y explora los rincones culturales como el Museo de Alpa Corral y el Centro Cultural. Además, no te pierdas la Capilla Ambaré, la Iglesia Nuestra Señora del Tránsito, la Gruta de Lourdes y el icónico Puente Colgante. ¿Cómo llegar? En auto, toma la Ruta Nacional 36 hacia Río Cuarto y continúa por 9 de Julio y Ruta Provincial 11 hacia Los Cedros. Si prefieres el transporte público, los buses LEP te llevarán hasta allí. En cuanto al hospedaje, Alpa Corral ofrece una variedad de opciones, desde hoteles hasta cabañas, casas en alquiler y campings. En el ámbito gastronómico, los restaurantes locales destacan por sus deliciosas paellas, asados, exquisitas pizzas y empanadas. Recuerda siempre cuidar el medio ambiente, lleva contigo todo lo que traigas y no dejes residuos en la naturaleza. Esperamos que disfruten del video y que se sientan motivados para descubrir Alpa Corral. Nos vemos en el próximo video.